Este será mi 5ª World Cup. Este será mi 5ª Mundial. Así que creo que es un gran esfuerzo. La victoria más memorable para mí. El reconocimiento del público argentino. Cuando gané el primer título de campeonato de Portugal. ¡Boom! Bueno, que el Trofeo de Agené lo vitó me parece algo espectacular. La victoria, el viaje en Louis Vuitton. Sé la historia que Louis Vuitton tiene en los grandes torneos. Es fantástico. Mi artículo favorito de Louis Vuitton puede ser la valija de mano. Cuando viajar tanto, me gusta. Es un horizonte. Es algo que uso todo el tiempo. Cuando viajo, puedo preparar mi viejo. Todo el tiempo. Fue sensacional. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo, muy acogedor. Es genial. Me siento muy orgulloso de ser parte de la familia. ¡Aquí va a estar acá! ¡Hasta la próxima! ¡Bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! Gracias.